El rector de la Universidad Nacional Politécnica de Odessa de Ucrania ha visitado la Universidad Politécnica de Valencia para comprobar personalmente los resultados que se están obteniendo fruto del convenio de colaboración que mantienen desde hace años ambas universidades. Los dos últimos años los esfuerzos han centrado en fomentar el intercambio tanto de estudiantes como de staff. Se puede hablar de balance de verdad, en el sentido de que el intercambio académico se realiza bilateralmente es decir, cinco profesores de una universidad van a la otra y al revés, y eso ha ocurrido en los últimos cinco años. Actualmente en la Universidad Politécnica de Valencia estudian 11 alumnos nuestros de distintos niveles, grado, máster y doctorado. El próximo objetivo será fomentar también el intercambio para la realización de prácticas en empresas y la realización de proyectos dentro del programa Erasmus Plus y Horizonte 2020. La Universidad Nacional Politécnica de Odessa, de Ucrania, cuenta con 17.000 estudiantes y celebrará su centenario el próximo año.